¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos a mi canal, yo soy Karo, una chilena en México y sí, el día de hoy se me antojaron unas ricas ayullas chilenas y qué más no hacerlas aquí, aunque no esté en mi país, en Chile, aquí en México y las voy a hacer, así que comencemos con los ingredientes, un kilo de harina de trigo, 20 gramos de sal, 100 gramos de manteca, puede ser de cerdo o vegetal 11 gramos de levadura y aproximadamente 550 ml de agua Comencemos con la preparación Vamos a agregar la sal y vamos a revolver muy bien la sal con la harina Una vez que ya hayamos tenido, que tengamos bien agregada la sal con la harina, bien revuelto todo Vamos a agregar la levadura Que son 11 gramos de levadura y la manteca, la manteca puede ser vegetal o puede ser de cerdo Yo estoy usando de cerdo Vamos a agregar los 550 ml de agua Esto es súper relativo porque aquí en México la harina es súper finita y en Chile la harina es más gruesa Lo cual aquí quedan las preparaciones como más finitas, realmente no sé cómo decirlo Vamos a agregar muy bien, vamos a amasar muy bien todo esto que quede muy bien agregado La harina, todos los ingredientes que pusimos El agua tiene que estar a temperatura ambiente Miren, yo aquí ya agregué, o sea, agregué todo Y vamos a amasar un poquito No tiene que quedar tan amasado porque obviamente no es tan amasado Yo amasé aproximadamente como unos 8 minutos Y así es como me quedó Miren la contextura de la masa, la textura, la consistencia de la masa Queda súper bonita, súper rica Y yo voy a envolver esto un ratito en este plástico Con más o menos como unos 10 minutos aproximadamente De 10 a 15 minutos Miren, ya pasaron los 10 a 15 minutos Vamos a sacarla del plástico la masa Y vamos a empezar a amasar otra vez A quitarle todo el aire Miren la consistencia de la masa, qué bonita se ve Así me quedó Yo creo que aquí aproximadamente te saldrán de 10 a 15 A yuyas, aproximadamente Depende del tamaño que las vayas a realizar Voy a partir la masa en dos partes Una parte la voy a reservar Y voy a empezar con un uslero A estirar la masa No dejarla delgadita No, sino que dejarla más o menos con un grosor medio Aquí tengo este que es como una tapa de un bol De un frasco así plástico Yo considero que ese tamaño está bien Tú las puedes hacer del tamaño que quieras ¿No? Pero yo tengo esto para poder hacerlas Y vamos a empezar a hacer los círculos ¿No? Porque así son las ayuyas en Chile Redonditas Y vamos a pinchar con un tenedor De la siguiente manera A mi lata solamente le puse harina Esparcí harina en toda la lata No le puse manteca, nada Solo harina Para evitar que se pegue Y voy a poner todas mis ayuyas aquí Y vamos a llevar al horno En espacio más o menos de unos 30 De 20 a 30 minutos Dependiendo tu horno Y miren Así me quedaron las ayuyas Me quedaron súper ricas De verdad me encantó Si te gustó este video Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en otro video Espero que te haya gustado Bye Chau Chau